Este es el material escogido para la prueba. En primer término vemos las botellas, son todas iguales. Están numeradas conforme a los dígitos que hemos aplicado a cada marca. Del 1 al 6 y uno que hace de testigo. Y aquí también vemos las diferentes prendas. Desde un básico forrito Polar Quechua, uno más sofisticado Polartec 200 Chiruca, un Anorak Primalov de caza, aquí tenemos un forro Polar Grifone, un Polartec 300 muy bueno, el Rad Bricolite es un plumífero ligero, un jersey mezcla de algodón con lana Lacoste y un Anorak típico plumífero gordito, de la marca ELS, una marca de caza. Con estos elementos vamos a hacer una prueba comparando la capacidad de regulación térmica que tienen los elementos en similares condiciones. Para ello vamos a llenar las botellas con agua a una temperatura de unos 40 grados, equivalentes a la del cuerpo humano, y veremos cómo van evolucionando a lo largo de varias horas el enfriamiento en cada una de las prendas. Hay, como veis, para un mismo número denominación A y B, porque el A será utilizado para el pecho de cada prenda y el B para las mangas, por si acaso hubiera diferencias de intensidad en el material en las prendas. Y también para tener un testigo o referencia entre modelos de ropa para las mismas circunstancias. Los números que asignaremos a cada prenda van a ser estos. El 0, testigo. El 1, que será la chaqueta de plumón de la marca ELS, que es una chaqueta de caza. El número 2 será para la chaqueta de plumón RAP Ultra Life. El número 3 será para la chaqueta de material Primaloft de la marca Chamó, el modelo Zonza. El número 4 para el jersey de material Polar Tech 300 de la marca Griffon. No sé si tiene nombre este modelo. El número 5 será para un jersey de tipo Polar Tech, creo que es el Polar Tech 100 de la marca Chiruca, el modelo Medea. Y finalmente, el número 6 se lo vamos a asignar al jersey de Lacoste de mezcla de lana y algodón. Aunque aquí ha escrito lana GUR, tiene también un porcentaje de algodón. Y lo que comentábamos antes, las botellas listas para ser llenadas con agua a unos 40 grados. Bueno, ya tenemos las botellas llenas con agua, sensiblemente a la misma temperatura, es agua de grifo, agua de unos 40 grados, vamos a confirmar introduciendo una sonda digital. Ronda 2, 40, 41. 41,2. Bueno, vamos a ver otra cualquiera. 42, unas décimas de distancia. También puede ser debido al tiempo transcurrido entre el llenado de una botella y otra. Que se vea. 41,5. A ver esta. Bueno, hay medio grado de diferencia entre una y otra. Irrelevante para el sentido de este estudio. Bueno, pues nada. Procedo a cerrar las botellas y a introducirlas en las respectivas prendas, según la numeración aquí indicada. Manga y pecho. Hasta ahora. Son las 9 de la noche, comienza la prueba. Voy a meter las botellas en los jerseys y luego cada hora tomaré de nuevo las temperaturas para ver cómo evoluciona el calor dentro del cuerpo de cada prenda. Os cuento. Bueno, y comienza la prueba. Comenzando desde el bote cero de prueba a los sucesivos jerseys que hemos ido mencionando. Todos están expuestos más o menos a la misma intemperie con la botella A en el pecho y la botella B en la manga externa. Procurando darse codigo unos a otros, pero del modo más imparcial posible. Bueno, pues hasta dentro de una hora. A ver qué resulta.